Me ha llamado alguien y yo creo que es necesario que hagamos un programa con Karen Tamariz y con otros especialistas, incluso algunos internacionales que ya me he sugerido sobre las vacunas. ¿Quiénes? Eso que dice que la gente que tiene alergias, los cuidados, vamos a hablar, vamos a hacer un programa para eso. Y las embarazadas y las personas, digamos, con ciertas condiciones. Porque el mismo consentimiento informado ya lo está planteando. Así que es importante que hablemos de eso más adelante. Yo estoy contactando en este momento a Edwin Paración, que es ex-cónsul de la República Dominicana en Haití, digo, de Haití a República Dominicana, pero él es dominicano también ya, director ejecutivo de una fundación que ha trabajado mucho en las relaciones dominico-haitianas y que ha colaborado. Él conoce muy bien la situación de ese país. Como saben, íbamos a recuperar, señor y director, la fotografía de esos jóvenes que fueron secuestrados en Haití. Anoche regresaban dos de sus compañeros a territorio dominicano y ayer, después que terminaba este programa, conocíamos de la declaración del presidente de la República que dijo que donde quiera que haya un dominicano en aprietos, ahí estaremos. Yo creo que es una muy buena cosa que el presidente se dé por enterado, que los presidentes tienen que enterarse con lo que pasa con sus ciudadanos. Muchas veces los dominicanos y dominicanas hemos sentido una profunda soledad y tenemos que acompañar a esa familia, tenemos que abrazar a esa familia y tenemos que estar pendientes de lo que pase, evidentemente. Y lo que aspiramos y lo que queremos, lo que queremos y lo que aspiramos es evidentemente que salgan bien, que salgan sanos y salvos. Estos jóvenes que han sido secuestrados. Esto se produce en un contexto de mucha inseguridad en Haití. Hace algunos días, y le digo a nuestro director, yo compartía con usted unas fotografías de Orlando Barría en Haití que mostraban las protestas, a ver si las podemos recuperar para que hablemos sobre esto, para que hablemos de la situación política haitiana. Yo sé que Edwin está en la antesala de nuestra comunicación en este momento. Vamos, por favor, a darle la entrada para que él pueda conversar en este programa y hablarnos un poco de la situación de Haití. Gracias, Edwin, por estar aquí en nuestro programa esta mañana. Yo le agradezco muchísimo esa disponibilidad y gentileza de aceptar esta conversación. Con mucho gusto, con mucho gusto, Edwin. Bueno, me gustaría, usted está trabajando en una fundación, es bueno que la gente lo sepa, ha sido, digamos, que una persona presente en la sociedad dominicana desde hace ya muchos años, lo sentimos parte de este país, también es parte del pueblo haitiano, y quién mejor que usted para hacernos comprender de este lado de la isla lo poco que conocemos del otro lado. ¿Qué es lo que pasa en Haití? ¿Por qué está esta situación? Vi que el alcalde de Dajabón, por ejemplo, estaba sugiriendo que los dominicanos evitaran viajar a Haití. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues, en los últimos años, Edwin, hemos tenido un nuevo mal en nuestra sociedad, que son los secuestros. Los secuestros operados por las bandas criminales, que lamentablemente tienen vínculos con algunos sectores sociales. Se dice aún que varios de esos muchachos de las bandas criminales están en vínculos políticos con algunos candidatos y que del dinero que recaudan a través de los rescates, esos dineros, esos fondos van para la campaña electoral de algunos candidatos. Y aún se han intensificado ahora los secuestros en preparación a las elecciones pendientes. Sabemos que en Haití no estamos tan claros en qué momento vamos a tener esas elecciones. Normalmente debíamos de tener elecciones para respetar el ciclo quinquenal del mandato presidencial, pero entendemos que las condiciones no están reunidas. Estamos en una situación muy especial, donde el presidente, desde el 7 de febrero, de acuerdo a la lectura que hacen todas las organizaciones credibles de la sociedad haitiana, todas las fuerzas vivas de la nación haitiana, estoy hablando de las iglesias, las universidades, los sindicatos, las asociaciones profesionales, incluyendo un órgano estatal que es el Consejo Superior del Poder Judicial, que dicen que el mandato de Jodal Moïse expiró el 7 de febrero. Entonces, en ese trasfondo político, pues tenemos la actuación de un florecimiento, primero florecimiento de las bandas armadas, que se concentren mucho más en la gran urbe, en lo que llamamos en Haití la República de Porto Príncipe. Porque, visto que tenemos una concentración de servicios en la capital, y también se ha dado una migración hacia la capital, por lo cual es una ciudad que debe de tener, por ahora, cerca de 3 millones de personas, si no es más. En los barrios populares, y en algunas zonas aldeñas a la capital, pues esos grupos tienen control, tienen un control hasta cierto punto, hasta en la vida comunitaria, porque han adoptado el mismo modus operandi que los narcotraficantes de México o de Colombia. Es decir, que en su zona, se hacen querer, en su zona distribuyen parte del dinero de los rescates para hacerse simpático y para ayudar también, para ayudar. Entonces, tenemos una población en la zona que, de algún modo, para sobrevivir en la zona, tienen que entrar en una cohabitación con los bandidos. ¡Guau! ¿Sabes, Edwin? O sea, estamos hablando de que se ha socializado, ya es que encuentra covivo en sectores amplios de Haití, el tema de los secuestros. No diría tan amplios, pero sí. En algunos sectores, Edith, por ejemplo, si hablamos de Gran Rabin, donde actualmente se encuentran los tres secuestrados, y es donde la mayoría de las personas víctimas del secuestro son llevados. O sea, perdónenme un segundo, sabemos dónde, ¿cómo se llama la zona y de qué zona se trata? Describa eso. Gran Rabin. Gran Rabin, yo diría, está en la salida sur de la capital. Es hacia, cuando uno va hacia el sur, hacia Jacmel, hacia los callos, hay que pasar por esa zona. Pero la zona no está, el lugar de, digamos, la base de ese grupo de raptadores, no está muy lejos del lugar donde se hizo el operativo de secuestro. Porque se hizo entre la cuarta avenida y la quinta avenida de una zona que se llama Bolos. Entonces, yo mismo como haitiano, yo no voy en esa zona, a esas horas, a las horas. Ah, o sea, usted, haitiano, ¿no andaría a esas horas de la noche? Por ahí. Ah, no, no, yo no andaría en esa zona a esa hora. Sin embargo, Edith. Pero siempre, perdón, ¿ha sido peligroso o es ahora en los últimos tiempos? No, digamos en los últimos años. En los últimos años ya es una zona altamente peligrosa, pero que de todos modos es por ahí que se comunica la capital por toda la región sur. Así que cuando los bandidos, por alguna razón, ocupan la principal carretera que conduce al sur, pues todo está bloqueado. Y cuando hay tiroteos entre ellos mismos o entre ellos y la policía, hay civiles que han muerto por esas situaciones de violencia que hay en la zona. Entonces, yo decía que los, los, la compañía haitiana que subcontrató a la Dominicana, puede ser que no pensó que ellos pudieran atreverse a atacar un convoy de 15 vehículos. Porque para hacerlo hay que tener realmente mucha osadilla y también el armamento. El convoy venía, sí, mire, eso sí. Porque usted no está dando datos que igual quizás uno no lo tenía tan claro. Donde se desplazaban estos dominicanos, eran tres en total que fueron secuestrados, eran 15 vehículos. Se había dicho que la policía haitiana los escoltaba, pero la policía haitiana desmintió eso. Pero, ¿quiénes eran los que eran parte de esa caravana? Bueno, todo el, es una película que justamente se llama secuestro. ¡Ah, no me diga! Sí, sí. ¡Qué cosas de la vida, eh! Se llama secuestro. Entonces, en la película hay varias empresas, hay una empresa francesa, hay una empresa haitiana, una empresa dominicana, y hay personal de varias nacionalidades, incluyendo colombianos. Entonces, ellos habían ya firmado escenas en la ciudad de Jacmel, y venían desde Jacmel hacia la capital. Entonces, ya estaban en la capital, ya, ya han llegado. Sencillamente están cruzando esa zona altamente peligrosa. Entonces, me imagino, porque no me he comunicado con el joven presidente de la compañía haitiana, pero me imagino que ellos pensaron que no puede haber un peligro para un convoy de 15 vehículos. Y pasaron, porque podrían, podrían, en los dos lugares que pueden pasar, son dos lugares altamente riesgosos. Si, por ejemplo, yo vengo de esa zona, puedo decidir pasar por otra carretera que me va a llevar hacia, es una carretera que está justamente, como si fuera en malecón, porque está justamente al lado, al lado del mar. Pero también, en esa zona, al lado del mar, hay otra base de delincuentes, y que a veces están en competencia con la base de Gran Rabino. La otra base se llama Village de Dieu, que está cerca del mar, como si estuviéramos hablando del malecón, y el otro grupo que controla la zona de Gran Rabino, son dos grupos delincuentes que están en competencia. Bueno, pues eso es la puesta en contexto, eso es la contextualización de la situación. Yo insisto en decir que nosotros los haitianos nos hemos acostumbrado a los secuestros, y no nos, digamos que eso nos preocupa, y es un mal social que tenemos que erradicar, pero cuando, por ejemplo, raptan a una persona cercana, entonces tratamos de resolver esto con calma. Ya son personas, digamos, bandidos, entre comillas, profesionales. Por eso insisto en decir que no hay un peligro inminente para la vida de esos tres jóvenes. ¿Usted considera? Porque, mire, ayer conversaba con Daisy Toussaint, que usted la conoce, es periodista de Telesur, asignada República Dominicana y Haití. Ella contó el caso de una joven que le estuvo dando seguimiento, sus padres fallecieron en el terremoto, quedaban dos hermanas, pedían 100 mil dólares, finalmente la hermana pudo reunir 15 mil dólares y de todas maneras la ultimaron. Yo sé que es una situación muy crítica, y uno no quisiera pensar en eso, pero hay algunos secuestros que no han terminado necesariamente bien en Haití. No, estoy totalmente de acuerdo, y hay otros casos donde han violado a las mujeres, pero de acuerdo a las apreciaciones de barrios expertos en seguridad, dicen que el 98, 99% de los secuestros, pues, se soluciona, se soluciona, terminan bien. ¿Usted sabe, si había más personas, si habían colombianos, si habían otros ciudadanos de otros países, lo de que secuestraran a los dos dominicanos y al haitiano que iban en el vehículo, ¿fue un acto casual? ¿Fue que a ese fue que le entraron? Sí, no, totalmente casual. Me imagino, y eso estamos analizando, especulando un poco, por hacer que hayan sido las personas más próximas, más cercanas a los raptores, a los secuestradores. Y no creo que en el momento del secuestro sabían que habían dos dominicanos y un haitiano. Bueno, podrían pensar que los tres son haitianos. Una pregunta, ¿usted ha podido conversar con algún miembro de esa familia? ¿Lo ha contactado algún miembro del equipo profesional que estaba viajando? ¿O ha conversado con, digamos, con alguien vinculado a este caso de alguna manera? Sí, sí. Un miembro de la familia, Rafael Campuzano, que mucha gente conoce, que es dirigente de una ONG que se llama UGEDO, que trabaja en la zona de Parave, pues que es un pariente, nos contactó desde el domingo y dimos la asistencia que podíamos dar, porque ya es una situación que sobrepasa nuestra competencia, y los dos gobiernos lo están trabajando. Es decir, usted ha estado en contacto con el miembro de la familia. ¿Usted sabe si los jóvenes secuestrados han podido tener contacto? Directamente no, pero el dueño de la compañía haitiana sí habló con los secuestradores, lo llamaron para negociar el rescate, y ellos aseguraron que los tres están en buen estado, salud, y están bien, están bien. Una cosa que quería preguntarle sobre, ¿cómo está la seguridad en Haití? Tenemos entendido, Haití no tiene ejército, ayer habló de ACI, una capacidad limitada de policías. O sea, sabiendo que eso es un nicho delictivo, no hay nada que hacer. ¿Cuántos policías tiene Haití? ¿Cómo está la seguridad? Sí, no, Haití por ahora debe de tener unos 17, 18 mil agentes de la Policía Nacional. Además de esto, Jornel Moïse, durante la campaña, pues había prometido reactivar el ejército, lo cual hizo, y ese ejército, que es como un embrion de ejército, cuenta quizás unos 500 o 600 efectivos, no tienen mucha incidencia. La policía tiene algunas unidades, unidades como tipo SWAT, unidades especializadas con alto entrenamiento, pero esas unidades hasta ahora no han sido utilizadas en operativos de rescate de personas secuestradas. Porque en la policía hay hasta un grupo disidente, que se llama Fantomas 509, que denuncia que hay sectores oficiales, y también vinculados a la policía, que están en complicidad con esos grupos de secuestradores. Sí, existo en todas partes. Si la autoridad no está metida, eso es casi poco probable. Yo quisiera terminar en esta entrevista con usted, preguntándole sobre eso que se ha difundido. He visto como que el gobierno dominicano, no hay un operativo en marcha en territorio haitiano, pero por la sugerencia que se daba informativa, era que República Dominicana iba a ser un operativo para rescate. Poco probable, poco afuera, yo pienso, yo no sé cómo lo ve usted, que es haitiano, que conoce Haití, que conoce las circunstancias, y qué le recomendaría a este pueblo. Bueno, cuando la noticia salió, y salió en medios, medios prestigiosos de la República Dominicana, lo cual quiere decir que, y cuando uno lee el texto de la noticia que salió, se ve que viene de una fuente militar, una fuente bien informada, de los asuntos técnicos militares. Entonces, nosotros como fundación, nuestra misión es justamente de preservar la paz entre los dos países, promover la buena vecindad. Entendimos, Edith, que era una decisión prematura, una decisión de altos riesgos, y sobre todo si se hacía sin coordinación con la parte haitiana. Si se hace sin coordinación, ya estamos hablando de una declaración de guerra, porque es un país que decide entrar en territorio del otro con personas armadas, con tropas, para ir a rescatar a dos ciudadanos. Yo sé que, digamos que en términos oficiales, el gobierno dominicano no lo ha dicho, pero a uno le cuesta trabajo pensar que algo así se anuncia sin haber comunicado algún tipo de intención y de interés al gobierno haitiano, pero aún si se llegara a un acuerdo, anunciarlo previamente, sería nefasto, ¿no? ¿Qué tanto se sabe, por ejemplo? ¿Qué tanto se sabe? Si algo aquí se dice como eso, los secuestradores puede que lo sepan. Por eso, por eso, por eso, claro, lo van a saber, por eso iba a ser un operativo con altos riesgos. Altos riesgos en dos sentidos. Primero, los muchachos podrían reaccionar de manera violenta, los secuestradores. Y segundo, un operativo de ese tipo obligatoriamente iba a provocar víctimas colaterales en la comunidad de Gran Rabín, porque tal como expliqué al principio, ellos, los bandidos, han logrado construir algunas relaciones, digamos, de convivencia con la población civil que está en la zona. Pero... ¿Es un barrio, si describimos ese sector, como a qué se parecería en Santo Domingo? ¿Es un barrio que está muy habitado? Sí, no, cualquier barrio caliente, como Huachupita, cualquier barrio caliente, lo único que está abordado con la montaña, cuando usted va en Puerto Príncipe, usted ve que la ciudad está abordada de montaña, entonces está debajo de esa montaña que básicamente cierra la ciudad. Pero quería subrayar, Edith, y para los amigos de la teleaudiencia o la radioaudiencia, que en el pasado, hace unos 12, 15 años, hubo operativos conjuntos a través de un programa que se llamó Operativo Huragán de la DEA. La DEA promovió ese operativo para promover la colaboración entre Haití y la República Dominicana y agentes dominicanos armados, pues con sus armas, intervinieron en varias oportunidades en patrullaje, en patrullaje en Haití, conjuntamente con agentes antinautóricos haitianos. Lo mismo, los haitianos también vinieron aquí en la República Dominicana. Me parece que es un programa que duró uno o dos años y se hizo eso pues de manera coordinada entre autoridades de ambos países y un programa trilateral donde también hubo la patrullación de los Estados Unidos. Algún día vamos a hablar un poquito sobre esa parte histórica de nuestras relaciones. Edwin Parison, gracias. Yo le agradezco mucho y qué bueno, sabemos que usted ha tenido contacto de primera mano con la familia de los jóvenes secuestrados. En las últimas horas, ¿sabe si hay algún tipo de noticia, digamos, últimas 48 horas? Entiendo que las negociaciones van avanzando y el gobierno haitiano también hemos llamado su atención para que utilice toda la influencia que tiene para poder resolver. pero el dueño de la compañía sigue en contacto con los raptadores y el expediente va avanzando. Entiendo que en las próximas horas tenemos que recibir la buena noticia de que hayan sido liberados y que los jóvenes dominicanos puedan regresar a su país. Bueno, pues en contacto con usted, Edwin. Mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Igualmente. A la orden siempre. Sí, un placer conversar con Edwin Parizón que dirige una fundación pero es un ciudadano haitiano y un ciudadano dominicano. Es parte de este país desde hace muchos años. Ustedes le conocen. Voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. de la Cosa Como Es. de la Cosa Como Es. de la Cosa Como Es. ... ...